hola ángeles soy su amigo ángel guardián en este vídeo les quiero traer una guía de edificios que siempre debes mejorar el castillo cada vez que mejores tu castillo te van a dar cola de envío entre más mejor es tu castillo más cola de envío te van a dar también te van a dar capacidad del escuadrón entre más mejor es tu castillo más capacidad del escuadrón te van a dar ok otro edificio que siempre debes mejorar es la academia ok ya que para desbloquear las mejores tropas tienes que realizar investigaciones en la academia y para que tú puedas realizar investigaciones en la academia tienes que mejorar tu academia además entre más mejor es tu academia aumentará la velocidad al hacer investigaciones aquí en la academia ok bueno otro de los edificios que siempre debes mejorar en la embajada porque porque al mejorar tu embajada aumentará la ayuda en la construcción a partir de la embajada nivel 13 te dan 17 de ayuda a partir del nivel 19 te dan 23 de ayuda y al nivel máximo te dan 30 ayudas ok y te dan capacidad de refuerzos entre más mejores tu embajada más capacidad de refuerzos te van a dar o sea ok otros edificios que siempre debes mejorar son todos los hospitales porque cada vez que lo mejoras tendrás mayor capacidad para las tropas heridas y las tropas que no puedan entrar morirán por eso es muy importante que mejores tus hospitales otros edificios que siempre debes mejorar también son si vas a elegir la carrera de elfo cuarteles de tropas a distancia y vas a elegir la carrera de enano cuarteles de mele ya que al mejorar los cuarteles tendrás mayor capacidad de entrenamiento ok el último edificio que siempre debes mejorar es la sala de guerra cada vez que lo mejores aumentará la capacidad del escuadrón del agrupamiento a la hora de atacar tu herida de monstruos bueno ángeles si te gustó el vídeo dale like suscríbete y comparte el vídeo